¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Knockout TV. El día de hoy tenemos para ti un programa imperdible de principio a fin. Te estaremos mostrando en exclusiva la pelea co-estelar de la noche en Knockout Champions 16. David Flores versus Leonardo Rodríguez. Pero además, por si te la contaron pero no la viste, aquí en Knockout TV te presentamos la pelea más esperada de la noche. Por supuesto, Renzo Martínez versus Oscar Versati. Un combate espectacular de la Thunderfight 13, la franquicia brasilera que exporta la mayor cantidad de peleadores a la UFC. Un highlight de este boxeador profesional estadounidense, ganador de títulos de boxeo en varias categorías. Y uno de los atletas que más éxitos cosechó en la década de los 80's, Sugar Ray Leonard. Todo esto y mucho más aquí en Knockout TV, adrenalina pura. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están amigos televidentes? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Knockout. Un programa que te presenta lo mejor de las artes marciales, los deportes de contacto pleno y el mejor boxeo del mundo. Creo que es necesario hacer un análisis y seguir Pierre quizás redundando en algo que recién acaba de acontecer y es Champion en su versión 16, con un nivel de peleadores extraordinario, tanto del team como también de otros equipos de Santa Cruz, de Cochabamba y La Paz. Creo que la gente quedó impactada por el nivel y como tú dijiste en algún momento estamos viviendo una nueva era. Hay una nueva camada de peleadores que ha aparecido, que está dejando a propios y a extraños con la boca abierta, como decimos en nuestro medio. La verdad que Knockout Champions fue el evento más espectacular de los últimos años, con una producción y puesta en escena de primer nivel, con los mejores atletas de MMA en sus diferentes categorías actualmente. Creo que realmente fue impresionante el show, las peleas, el nivel de las peleas, las finalizaciones, realmente fue espectacular. Y contó con peleadores de la talla de Diego Galbarro, Oscar Versati, Mario Versati, Luis Galarza, Pablo Quiroga, Álvaro Quiroga, Jeremy Coronado, Renzo Martínez, Leonardo Rodríguez, David Flores, Jordi Ayala, entre otros. La verdad que los mejores prospectos tanto de la MMA, del kickboxing y del Muay Thai. Y bueno, creo que se viene lo mejor todavía porque se viene un campeonato amateur de artes marciales mixtas donde todos los peleadores que aman este deporte tendrán la oportunidad de pelear por una plaza para un evento que vamos a organizar en el mes de junio, ¿no? Donde vamos a estar ahí ya enfrentando a los mejores exponentes que tendrán la oportunidad de ir a un sudamericano, luego un mundial y, ¿por qué no decirlo ya desde este momento, ser parte de la UFC? Creo que el camino que Dios ha abierto y el trabajo que se está haciendo con tanta seriedad y profesionalidad les debe dar seguridad a todos los atletas que se ha iniciado una nueva era dentro de las artes marciales mixtas. Así es, muchas puertas abiertas para este tiempo, eventos muy importantes que estaremos organizando el 26 de marzo. Tendremos la Copa Thunder Fight. Gracias a Dios hemos logrado cerrar este acuerdo con esta franquicia tan importante a nivel mundial y que es la que más exporta peleadores a la UFC. Vamos a tener un evento, como usted decía, clasificatorio para un sudamericano en San Pablo, Brasil. Ese sudamericano será, por cierto, también clasificatorio luego para un mundial. En el mes de abril tendremos un evento espectacular también con un Super 8 de kickboxing, peleas de boxeo. Y en el mes de junio ese clasificatorio tan esperado también para los kickboxers, que es para la WGP, la World GP, la organización más importante a nivel latinoamérica. Así que creo que los deportistas bolivianos tienen que estar con grandes expectativas y trabajando duro para lo que se viene porque hay nuevas oportunidades para poder surgir y salir adelante a nivel internacional. Así es, pero sin más preámbulos vamos a lo que fue Knockout Champion en una de las peleas más importantes de la noche. Estamos hablando de David Flores en Fertando Sa, Leonardo Rodríguez por el cinturón de Knockout Champion en la categoría de 70 kilogramos. Knockout, como siempre, trayéndote lo mejor de las artes marciales, los deportes de contacto pleno y el mejor boxeo del mundo. Estamos presenciando lo que fue el Champion en su versión 16, el turno de ver este choque de campeones entre David Flores, del Team Marcelo Salas y esta atleta del Team Bazán. Por cierto, una pelea muy esperada, Pierre José, y con una gran expectativa del público porque estos son dos de los atletas más fuertes en esta categoría. Así es, Leonardo Rodríguez del Team Bazán y David Flores del Team Marcelo Salas. Una pelea muy esperada con los dos mejores peleadores de 70 kilogramos en MMA. Actualmente en nuestro país, en Bolivia, iniciaban las acciones y ya estaban buscando intercambiar. Ahí David Flores lanza una low kick interna. Por el otro lado, su oponente del Team Bazán, introduciendo calcilla a más azul. Con una combinación de derecho y cruzado ahí, no llega. El tiempo de estudio ahí entre los dos peleadores. El derribo que aplica el peleador de calza azul del Team Bazán. Se para rápidamente David Flores. Flores de espalda ante la malla. Y Flores hizo un buen trabajo ahí al pararse. Aprovechó la malla para poder ponerse de pie. Mientras vemos ahí una buena rodilla de Leonardo Rodríguez. Y el intercambio ahí José de ambos con técnicas de rodilla. A veces lo hacía Rodríguez, a veces lo hacía Flores. Intentando Rodríguez derribar a Flores. Ahora Flores cambia la posición. Y es el que golpea con golpes de rodilla. ¿Cuál fue tu opinión de esta pelea, José? ¿Tu análisis? Claramente desde un inicio se dio a conocer la estrategia de Leo Rodríguez. Ante uno de los primeros intercambios. Buscó el suelo, buscando hacer prevalecer su lucha. Tratando de llevar al suelo a David Flores. Conocedor también de la fuerza. Y de la gran técnica que tiene en su pelea de pie, Flores. Así que inteligentemente ahí manteniéndose en el clinch. Tratando de llevar la pelea a la lucha, al terreno que más le convenía. Y bueno, creo que Flores también ahí hizo un buen trabajo. Cambió ahí la posición. Ahora con la espalda en la reja a Flores. Cambia nuevamente Rodríguez. Creo que fue una de las peleas que más le gustó al público por la buena técnica de estos dos atletas. La verdad se esperaba mucho de esta pelea porque ambos están posicionados como los mejores de la división. Así que creo que fue técnicamente una de las mejores peleas. Así es, se viene Pierre el evento amateur clasificatorio de la Thunderfights. Creo que es una gran oportunidad que tienen los peleadores que practican artes marciales mixtas. De poder ser parte de este gran evento clasificatorio amateur. Así es, este 26 de marzo se viene la Copa Thunderfights. Un evento que aglutinará a los mejores exponentes de MMA amateur clasificatorio del sudamericano. Además tendremos tres peleas de primer nivel, dos peleas profesionales. Donde se buscará encontrar al campeón de la Thunderfights profesional a nivel regional. Estamos trayendo los cinturones oficiales de la Thunderfights. Así que todos aquellos que quieran formar parte de este evento pueden apersonarse al Knockout Training Center e inscribirse para formar parte de este espectacular evento. Así es, creo que el camino ya está abierto para que los peleadores que practican esta disciplina puedan de alguna manera hacer una carrera dentro de lo que es el trabajo amateur, luego profesional. Y por qué no llegar a las grandes ligas. Ahí estamos viendo en una posición compleja David Flores. Debió agarrar de la cintura, tirarlo para atrás. Creo que los movimientos también de la misma pelea no dejan de ser estresantes y complejos muchas veces, Pierre José. Así es, fue una pelea realmente complicada. Se encontraron en diferentes posiciones y bueno, pequeños detalles y pequeños errores pueden marcar el curso de la pelea. Creo que supo aprovechar ahí Rodríguez algunas posiciones en las que quedó y bueno, eso le permitió llevarse la victoria como estamos viendo ahí en pantalla. Logra quedar en esa media guardia, golpear con los codos. Ya no tuvo capacidad de reacción Flores y bueno, tuvo que detener la pelea en el último segundo ya del round. Así que se lleva una victoria importante Leo Rodríguez. Así es y bueno, Flores creo que pudo haber hecho mucho más con el trabajo de Tai. Pero bien, creo que el camino de esta carrera es un camino de triunfos, derrotas. Habrá que seguir trabajando realmente para mejorar en sí tanto la pelea del suelo como la experiencia. Porque creo que la técnica la tiene este chico, pero le faltó más disposición, más agresividad en cuanto a las técnicas de Tai. Realmente las imágenes hablan por sí solas sobre el nivel de estos peleadores. Pero creo que hay mucho más todavía José. Estuvimos viendo en escena a un Renzo Martínez que hace su reaparición en artes marciales mixtas. ¿Y de qué manera? Espectacular lo que todos estaban esperando. El máximo exponente del kickboxing boliviano, Renzo Rayo Martínez, nos ha representado de una forma impresionante a nivel internacional en kickboxing. Él es campeón sudamericano y todos querían verlo en la jaula. Esta fue la gran oportunidad. Él peleó en la pelea estelar enfrentándose a un peleador experimentado como es Oscar Versati de La Paz. Y vamos a ver un final inesperado para muchos. Porque la verdad creo que muchos estaban esperando que Renzo pueda ganar con su pelea de pie, que es su mayor fortaleza. Sin embargo, logró una finalización impresionante llevándose el título de Knockout Champion en su edición número 16. Knockout te lo trae de forma exclusiva. Knockout como siempre trayéndote lo mejor de las artes marciales, los deportes de contacto pleno y el mejor boxeo del mundo. El momento para presenciar a Versati, este peleador conocido en La Paz, con mucha experiencia, enfrentaba nada más y nada menos a un peleador muy experimentado dentro del Thai. Y ahora, ya haciendo su participación de una forma más activa en el límite de arte marciales mixtas, estamos hablando de nada más y nada menos de Renzo Martínez. Otro combate que la gente esperaba y se preguntaba si realmente el Rayo Martínez podía enfrentar a Versati, un peleador con mucha experiencia dentro de las artes marciales mixtas. Pero también la expectativa de lo que Renzo podría hacer Jack y Renzo vienen trabajando también dentro de la lucha en Jiu-Jitsu y bueno, también los peleadores están evolucionando en la lucha de suelo. Así es, y ahí vemos a Renzo Martínez con una confianza contundente que de por sí no más empiezan a doblegar a sus oponentes. El referee que manda a los peleadores a sus esquinas y luego los manda a la acción. Uno de los combates también que dio mucho que hablar. Ahí el Rayo Martínez aprovechando su pelea de pie, por cierto, más experimentado. Y ya al comienzo nomás conecta una técnica de circular, con una precisión en los puños y en las piernas. Espectacular. Manteniendo la distancia, ahí el agarre por parte de Versati, lo derriba. Intenta pararse, no puede ir el Rayo Martínez. Versati sabía que podía en cierta manera sacar ventaja de Renzo Martínez. El Rayo Martínez tratando de salir de esa posición. Creo que fue lo más sabio que pudo haber hecho. No se quedó en ningún momento quieto. Cambió la posición ahí. Vea usted. Sale de esa posición. Se va hacia adelante. Y lo invita a pararse de pie. Para interactuar con técnicas de tayo. La circular al rostro. El agarre por parte de Versati. Intentando una guillotina en parado. Martínez es el que está agarrando a Versati, mejor dicho. Y vea usted cómo define el Rayo Martínez. Nadie esperaba que pueda definir con esta llave. Pero poco a poco se fue debilitando Versati. Y Martínez logró imponer, ajustó bastante la guillotina. Y creo que eso fue todo para Versati. Sorpresa realmente que el Rayo Martínez ganando por una llave. Era más factible para todos los que conocen a Renzo Martínez ganar con técnicas de tayo que con técnicas de jiu-jitsu o lucha libre. Y ahí estamos viendo, celebrando la victoria de Renzo Martínez. Impresionante Renzo Martínez. Todos esperaban un knockout en pelea de pie. Pero Renzo logró sorprender a propios y extraños con una sumisión impresionante. Dejando fuera de combate a Oscar Versati. Y ahí estamos viendo la premiación de Renzo Martínez. Oficialmente se le va a entregar el cinturón de la Champions. Esperamos que vuelva a repetir la hazaña de Renzo Martínez en un próximo evento. ¡Den un fuerte aplauso a Jesús en esta noche! ¡Den un fuerte aplauso a Jesús! ¡Den un fuerte aplauso a Jesús! mi equipo, y Dios nos honra de esta manera, Dios se manifiesta de esta manera, la vida no es fácil la vida no es fácil es para guerreros, porque tú estás dispuesto a luchar por tus sueños y te agarra de las manos de Dios y tienes líderes, como lo que yo tengo, lo puedes conseguir gracias a todas las personas que están presentes un fuerte abrazo y Dios lo bendiga de esta forma termina No Cow Champions en su versión 16 y ya tenemos a uno más de los campeones Renzo Martínez en la pelea esterar empezaste con todo y la verdad es que pudimos ver que en el primer round finalizaste y ahora tenés el cinturón, que tanto estabas esperando que nos puede decir la pelea Así es, como le dije al principio, iban a haber una nueva evolución del Team Marcelo Sala y de Renzo Martínez, creo que se ha demostrado el trabajo duro que venimos haciendo con todo el equipo esto es el fruto de muchos años de entrenamiento y vamos a seguir trabajando para seguir cosechando victorias como esta Renzo, ¿a quién le dedicas tu victoria? A Dios, primeramente a todo mi equipo y a mi familia los quiero mucho ¿Qué se viene de aquí en adelante? Se viene en proyectos en la Thunder Fight, WGP a fin de año vamos a traer la WGP acá a Bolivia por primera vez donde voy a estar peleando por el título Renzo, muchísimas gracias te dejamos disfrutar de esta victoria y te felicitamos por el cinturón así que queremos también finalizar esta noche para poder hablar con el director y el organizador principal de este evento un evento que de verdad tenemos que aplaudir por la organización impecable de principio a fin vimos un evento que desde las preliminares hubieron peleas espectaculares así que muchísimas felicidades Profe Pierre ¿Usted cree que se cumplieron las expectativas de esta noche? Creo que sí creo que ha sido una noche espectacular y creo que Dios ha manifestado los muchachos han ganado con victoria contundente y nada sería posible si no fuera aquí por mi padre y profesor Marcelo ¡Olé olé 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 ¡Ré! ¡No lo puedo! ¡En Cristo que le fortalece! Bueno, y este segmento queremos dedicarlo a agradecer a todos los auspiciadores que hacen posible que nosotros podamos llevar adelante este proyecto del Team Marcelo Sala y de los eventos que estamos organizando. Creo que es de vital importancia que los empresarios puedan apostar a nuestros valores nacionales. Es el caso de Luis Mende, que por cierto está apoyando al Team Marcelo Sala. Gracias Luis por estar en el programa y nos gustaría que nos hables de los productos que tú estás vendiendo, promoviendo y también lo que te motiva a sumarte a este gran proyecto. Bueno, yo siendo extranjero, realmente cuando llegué a este país me apoyaron bastante. Soy un hombre emprendedor y cada vez que veo al Team de Marcelo Sala me motiva más. ¿Por qué? Porque veo las ganas de soñar, las ganas de vivir, de seguir adelante, ser un gran campeón en la vida. Yo he pasado por ese proceso y por eso yo como empresario estoy dispuesto a ayudar al equipo para que siga adelante y que sean personas de éxito y más por eso estoy aquí para explicarle y también motivarlo a aquellas personas que realmente están pasando por un proceso de salud. Y dentro de nosotros, que es la empresa For Life, donde nosotros estamos dando a conocer estos productos que se llaman los factores de transferencia que hoy en día se está escuchando bastante en el mundo entero porque en tiempos de pandemia mucha gente no tiene defensa, no tiene un buen sistema inmunitario y sabemos que hoy en día el sistema inmunitario es lo más importante que tenemos que cuidar porque si no lo cuidamos es como el que estás en un ring, si no tienes defensa, ¿qué va a pasar contigo? Bueno, fácilmente te puede noquear y más por eso los productos factores de transferencia que es lo que tenemos acá y es el producto estrella que tenemos, son unas pequeñas moléculas inteligentes que van directamente a educar el sistema inmunitario y elevando la defensa a 437% y a la vez también para cada persona, sí, está comprobado, tiene muchos estudios científicos, está respaldado en la SAC de Bolivia y estamos en 120 países del mundo también. Trae un vaso de agua, hija, quiero empezar a tomarle de este momento. Sí, para que tome de una vez. Oye, qué tremendo lo que acabas de decir, quiere decir que este es uno de los productos estrella de esta empresa. Es uno de los productos estrella. Guau, qué tremendo. Entonces, todas las personas yo les aconsejaría que lo tomen porque es lo que necesitamos todos los días porque sabemos que quemamos miles y millones de calorías todos los días y tenemos que recuperarlo. Y si no lo recuperamos, bueno, vamos a tener serios problemas. Pero a la vez también tenemos lo que es el Renuvo, que es para que deportistas que hacen como lo que es lo que practican el knockout, ya, lo que es artes marciales y desgasta muchas calorías y tiene que cuidar su masa muscular y más por eso el Renuvo que tiene colágeno, que tiene reveratrol, también incluye los factores de transferencia dentro, donde hace que te mantiene bien y así no tiene un desgaste de cartílago. Entonces, quiere decir que las personas que tienen problemas de desgaste, la coyuntura, los dolores, articulaciones, ¿es el producto ideal? Es el producto ideal, lo que es el Renuvo. ¿Esto cuánto se toma en diario? Esto, prevención, tres cápsulas al día. ¿Tres cápsulas al día? Pero si ya tiene un problema ya crónico, si te dio un COVID, ya tenemos que educar más el sistema inmunitario. Entonces, puedes tomar más una dosis de seis cápsulas, no es que te cure el producto, simplemente que te eduque las células, te eduque el sistema inmunitario. Por eso mucha gente hoy en día lo están tomando. Y es lo mejor y lo aconsejo, lo recomiendo, lo pueden tomar desde el niño que nace, la edad que tenga, hasta la persona mayor que tenga. Y creo que es importante que aquellos que nos están viendo, empresarios, puedan tomar nota y ver cómo este empresario está formando parte del patrocinio del CAR, el centro de alto rendimiento, el primer centro de alto rendimiento de deportes de combate en Bolivia, uno de los pocos en Sudamérica. Y hay empresas que nos están patrocinando, como ser KL Business, Amazonas, como ser el Doctor Valdivieso, que es uno de los patrocinadores, Nutramax. Y ahora se suma aquí el licenciado Luis Méndez con estos productos, que bueno, creo que va a hacer que los muchachos puedan alcanzar su mejor versión. Yo creo que es fundamental estos dos productos que trajiste, el uno para mejorar las defensas y el otro para las articulaciones, que son los problemas del día de vivir de muchos atletas, muchos deportistas. ¿Dónde la gente puede acudir para poder tener acceso a estos productos? Bueno, pueden acudir en Bolivia, ya le puedo dar mi número de teléfono, es el 6900-7674. Pero también lo pueden encontrar en Knockout. Pero pueden encontrar también en Knockout. Claro. Porque tú estás trabajando ahí y tienes tu snack. Sí, tengo mi snack, que es Rincón Sabroso, que ahí también pueden adquirirlo. El teléfono que dijiste nuevamente lo podemos repetir. Es 6900-7674. Y aquellas personas que no tienen ese tiempo de ir, también hacemos envíos a domicilio. ¡Guau! ¡Qué bueno! Realmente te felicitamos por tu emprendimiento, por tu visión en medio de un lugar de Santa Cruz, Bolivia, que no es tu país, tú eres de Guatemala, ¿no? Sí, de Guatemala. Estás emprendiendo, trabajando, estás de alguna manera sumándote a gente que también tiene este espíritu. Nuestro sentir es que Dios te pueda bendecir y, bueno, tú puedas tener acceso a estos productos que te van a ayudar en gran manera. Y nuevamente propisa la oportunidad, José, para dar gracias a los oficiadores, a Luis y a toda esa gente que se está sumando, apoyando el proyecto del Team Marcelo Salas. Así es. Creo que el poder llevar adelante un proyecto tan ambicioso, tan grande como el que estamos llevando adelante, con los eventos que estamos organizando, con el CAR, ahora teniendo ahí a nuestros atletas internados, dándole vivienda, dándole un entrenamiento de 7 horas diarias, dándole su alimentación, su suplementación. No es una tarea fácil. Y creo que es necesario para eso el apoyo de estos auspiciadores que sean sumados a este sueño, a este gran proyecto. Y estamos seguros que trabajando en equipo vamos a lograr grandes cosas para el deporte boliviano. Vamos a hacer una pausa y cuando estemos de vuelta seguiremos con todo el desarrollo del programa. Gracias por ver el video. Equipar tu iglesia con la más alta tecnología y la mejor financiación, ahora es posible. Pantallas de LED, sonido, sillas, luces y mucho más. Pensadas especialmente para iglesias. Nexus Trading. Renovando iglesias en todo el mundo. Más info en nexustrading.com Simmel, más de 30 años de experiencia. Proyectos y construcciones eléctricas. Línea alta y baja tensión. Puestos de transformación. Taveros eléctricos de medición para edificios. Taveros eléctricos para industria, disyuntores y contactores Mixuici. Tercer anillo interno 3085 Radial 19, teléfono 352-6363. Knockout Champion 16, organizado por Champion Promotion. Es auspiciado por... Es auspiciado por... KL Business, Trinats, Nutramax, Nexos, TEA, Auditores Consultores, Pedidos Ya, Confext SRL, Laboratorios IFA, Digital Dental Clinic, Odontología Estética. Dr. Valdivieso. Líder, mayor limpieza, menor trabajo. Diplast. Dr. Luis Calvo. Shekinah. Bongu Catering. Compra y Venta Don Juan. Farmacia Cristo Rey. Farmacia Olivia. Hotel Canadá. Imprenta Superbond. Santé. El Ojo del Amo. Bless Coffee. Salteñas, auténticamente tradicionales. Contibaris SRL. Dr. Jorge Mendoza, fisioterapeuta. Artículos Deportivos Ozuno. Fiesta, eventos. Nosotros queremos comentarte que el Knockout Training Center, el centro de entrenamiento y ahora de alto rendimiento más completo de Bolivia, que te ofrece kitboxing, jiu-jitsu, MMA, boxeo, crossfit, musculación, zumba, sala de cardio, entre otros, la verdad que se viene con dos promociones espectaculares. La primera de ellas es la promoción de Boxeat, reto 38 días. Es un reto de 38 días que equivale a dos meses de entrenamiento, en el cual vas a recibir un asesoramiento personalizado de la coach del momento, Vanessa Salas, en todo lo que es seguimiento nutricional, el tema de peso y medidas una vez a la semana y un entrenamiento espectacular, que realmente es el entrenamiento del momento, que es una fusión de cardio hit, de entrenamiento con ligas y de kitboxing. La verdad que está espectacular y además de que va a ser una dieta personalizada por el nutricionista deportivo Roberto Crespo, la verdad que va a estar espectacular y esta promoción está dos meses por tan solo 340 bolivianos. Así como lo escuchaste, 340 bolivianos por dos meses, que te ofrece el entrenamiento, el seguimiento nutricional, la dieta de Roberto Crespo, la garantía de bajar entre 5 y 7 kilogramos en estos dos meses, de eliminar gran porcentaje de grasa muscular y de lograr una tonificación muscular. Así que aprovecha 340 bolivianos por los dos meses. Además, Knockout Training Center para todas sus demás disciplinas, te abre una promoción espectacular a 169 bolivianos toda la primera semana de marzo, cualquier disciplina que tú escojas, que escoge boxeo o si escoge jiu-jitsu, o si escoge MMA o musculación o cardio, a 169 bolivianos. Así que en este momento puedes llamar a nuestras operadoras, los teléfonos aparecen en el pie de pantalla y a garantizar tu cupo para que el lunes puedas ir a inscribir. ¡Gracias! 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 Bueno, y este 26 de marzo tenemos nada más y nada menos en la Copa Thunder Fight, donde tendremos peleas clasificatorias al sudamericano de MMA. Recordemos que la Thunder Fight es la organización de MMA que más peleadores exporta a la UFC y trabaja en MMA amateur, MMA profesional, kitboxing amateur, kitboxing profesional y jiu-jitsu deportivo y de competición. Así que realmente Thunder Fight está impactando no solamente el Brasil, sino el mundo, con su presidente, el señor Marcelo Quina, que nos ha abierto las puertas, hemos cerrado un acuerdo y este 26 de marzo se llevará a cabo la Copa Thunder Fight clasificatoria del sudamericano en Knockout Training Center. Y en el mes de septiembre estaremos teniendo el presidente de la Thunder Fight, Marcelo Quina, y además tendremos al Mage Maker, que es el encargado de cerrar las peleas, también aquí dando un seminario en el mes de septiembre y será clasificatorio a la Thunder Fight. Y para eso queremos mostrarte un poco de lo que fue la Thunder Fight número 23, una pelea espectacular en la que se enfrentó Fabrizio Pitbull versus Alex Mursardi. Lockout como siempre trayéndote lo mejor de las artes marciales, los deportes de contacto pleno, y el mejor boxeo del mundo, el turno de presenciar a Fabrizio Pitbull, cruciendo calza azul, enfrentando a Alex Mursardi, cruciendo la calza amarilla. Dos peleadores en esta categoría tan importante, por cierto, la Thunder Fight, llegando a Bolivia prácticamente en este año, tenemos un sin número de actividades, de eventos que vamos a realizar en materia amateur, profesional, y creo que todos los peleadores que son amantes de este deporte ya deberían estar visitando Knockout para poder ser parte de lo que va a ser en primera instancia un evento amateur, la Copa Thunder Fight, donde todos los peleadores amateurs podrán tener su participación, y eso es un clasificatorio para un sudamericano, para luego ir a un mundial. ¡Qué gran oportunidad que se le está dando al peleador boliviano, al atleta cruceño, de poder ser parte de las grandes ligas, Piano! Así es, puedes inscribirte a la Copa Thunder Fight, que se realizará este 26 de marzo, pasar por las instalaciones del Knockout Training Center, inscribirte y formar parte de este clasificatorio al sudamericano. Ahí tenemos a Fabrizio Pitbull con calza azul, muchos en Brasil lo conocen como el Mark Hunt por su pegada, tiene una pegada de Knockout muy poderosa, por el otro lado Alex Mursardi con calza amarilla, que tiene ventaja en el tamaño, pero ahí está el Pitbull, ya empezó a conectar las manos poderosas, y en cualquier momento se puede terminar esta pelea. Recordemos que el Pitbull tiene como su especialidad el boxeo, ahí lo llama a seguir peleando, le esquiva el golpe, y va hacia adelante, y es cuestión de segundos para que esto termine. Ha sido una categoría donde los peleadores se enfocan en buscar el Knockout. Interactuando ambos peleadores, durísimo. Por un lado lo vemos a Pitbull, con la calza azul, haciendo el mejor trabajo, lastimando ahí a su oponente, a Mursardi. Vea usted, ya prácticamente el referee tendría que haber intervenido, el hombre está maltrecho, pero bien, sigue todavía, siguen las acciones, y creo que este peleador llamado Pitbull se está luciendo, logrando conectar golpes de rodilla, gancho, pero no entiendo por qué el referee no paraba la pelea. Prácticamente el hombre no estaba correspondiendo técnicamente, y esa clase de pasividad es suficiente para detener el combate, a modo de reguardar la humanidad de los peleadores. Recordemos que el combate se debe detener automáticamente cuando el peleador no está haciendo una defensa efectiva. Nosotros vimos que pasó demasiado tiempo, que el peleador estaba llevando una paliza ahí, aferrado a la jaula. Nuevamente te recordamos que Knockout renicente te abre las puertas y tiene una promoción, 169 bolivianos, y puedes escoger cualquier disciplina del gimnasio, escoger la disciplina de tu preferencia, boxeo, MMA, crossfit, musculación, hitboxing, zumba, sala de cardio, pero además tenemos el reto 38 días, que por solo 340 bolivianos, tienes derecho a dos meses de entrenamiento de boxeep, un asesoramiento nutricional y dieta personalizada por Roberto Crespo, también un seguimiento personalizado por Vanessa Salas, que una vez a la semana hará el pesaje y la revisión de medidas, la garantía de bajar el porcentaje de grasa corporal, subir el índice de masa muscular, y también la reducción de peso de 5 a 7 kilogramos, todo eso por 340 bolivianos, así que inscríbete, toma el reto y forma parte de lo que es boxeo, solo para ellas. Síguenos en un próximo programa, porque como siempre estaremos trayéndote lo mejor de las artes marciales, los deportes de contacto, y el mejor boxeo del mundo. ¡Gracias! 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 Continuamos con más de Knockout TV, y en este segmento te presentamos un especial para aquellos que son amantes del boxeo, clásicos del boxeo, y en esta oportunidad vamos a presentarte uno de los más grandes boxeadores de la historia, estamos hablando de Sugar, Ray Leonard, este peleador americano, el primer boxeador en conquistar 5 títulos en 5 categorías diferentes, un peleador de los más reconocidos a nivel mundial con una larga trayectoria, uno de los más técnicos y peleadores más impresionantes de toda la historia boxística, así que no puedes perderte este segmento con un especial de Sugar, Ray Leonard. Knockout como siempre, trayéndote lo mejor de las artes marciales, los deportes de contacto pleno, y el mejor boxeo del mundo. En este segmento queremos presentarte parte de los momentos más memorables de la carrera de Sugar, Ray Leonard, un peleador que por cierto es una leyenda viva, uno de los peleadores más técnicos en su categoría, más efectivo que ha hecho historia. Por cierto, la invitación está hecha para todos aquellos que quieran iniciarse dentro del boxeo, recordemos que tenemos un equipo de entrenadores profesionales en la materia, pero también te puedes iniciar dentro del hitboxing, la lucha, el jiu-jitsu, el boxeo y bueno, un gimnasio de pesa completo para que tú puedas lograr óptimas condiciones en tu preparación física. Aquí tenemos dos promociones espectaculares. La primera promoción es que a partir de este lunes primero de marzo, tú puedes entrenar y formar parte del Nogout Training Center, ya sea en boxeo, MMA, Muay Thai, CrossFit, musculación, kickboxing. Y todas las disciplinas, como sala de cardio, zumba, etcétera, tú puedes escoger una disciplina a 169 bolivianos. Sí, como lo escuchaste bien, 169 bolivianos por la disciplina de tu preferencia a partir de este lunes primero de marzo. También tenemos un reto, el reto 38 días se llama, donde por 340 bolivianos tienes derecho a dos meses de entrenamiento, además de un asesoramiento nutricional y una dieta personalizada por Roberto Crespo, un nutricionista deportivo, ocho veces participante del Arnold, es el único boliviano a participar ocho veces en el Arnold, el evento más importante de fitness y fisiculturismo, y también tiene un seguimiento con pesaje y medidas una vez a la semana con Vanessa Salas, que es la coach del momento, y con una garantía de que puedas bajar de 5 a 7 kilogramos en este reto de 38 días por solo 340 bolivianos. Dos meses de entrenamiento, asesoramiento nutricional y dieta, seguimiento, pesaje, revisión de medidas todas las semanas y la garantía de que puedas bajar grasa corporal, reducir tu grasa corporal, tonificar el músculo y bajar de entre 5 a 7 kilogramos, todo eso por 340 bolivianos. ¿Qué imágenes memorables esta, José? Realmente son imágenes que han quedado en la historia y que no cauta la trae de forma exclusiva. Estamos recordando los mejores momentos de la carrera de Sugar Rayo Leona. Uno de los mejores de la historia, sin lugar a dudas, el primero en la historia del boxeo profesional que logró títulos mundiales en 5 categorías, es considerado uno de los peleadores más populares y exitosos de todos los tiempos, campeón olímpico en el año 1976, un récord impresionante, 40 peleas, 36 victorias, 25 por la vía del knockout, realmente una trayectoria impresionante la de Sugar Rayo Leona. Y aquí estamos a punto de ver uno de los grandes clásicos del boxeo cuando se enfrentaba a mano de piedra Durán. Así es, creo que el mundo estaba paralizado viendo este encuentro entre estos dos campeones, un Roberto Mano de piedra Durán que estaba en sus mejores momentos. Por cierto, fue una batalla campal, ninguno de los peleadores daba tregua. Dame que te doy, ambos peleadores muy efectivos. Yo creo que este fue uno de los momentos más difíciles de Sugar Rayo Leona porque se enfrentó a un peleador que por cierto no le tenía ninguna clase de temor ni de respeto, iba hacia adelante y bueno, estaba totalmente decidido a ganarlo. Un choque de estilos, por un lado un Roberto Mano de piedra Durán, que le gustaba la pelea franca con pegada de knockout, un peleador agresivo. Por otro, el estilo espectacular de Sugar Rayo Leona con una técnica impresionante, mucho volumen de golpes. Se dieron muchas cosas antes de la pelea a mano de piedra Durán, había dicho muchas cosas incluso de la vida personal de Sugar Rayo Leona, así que se había convertido en una batalla personal. Había mucho en juego. Y bueno, ahí fue la primer pelea donde ganó Mano de piedra Durán. Pero creo que es imposible que no haya una revancha, ya que Sugar Rayo Leona había manifestado que, bueno, él había ganado la pelea y que era más boxeador que Mano de piedra Durán. Pero se prepararían, volverían a enfrentarse y la verdad que el hombre tenía razón en todo lo que había dicho porque lo hizo lucir tan mal a Roberto Mano de piedra Durán. Creo que corrigió aspectos que fueron los que no le permitieron ganar en la primera pelea. Creo que entró en el juego que le hizo Mano de piedra Durán, así que ahí estuvo su revancha, una gran victoria. Y creo que es impresionante lo que logró en su carrera Sugar Rayo Leona. Un peleador único, inigualable. Ahí lo estamos viendo. Un volumen de golpe impresionante. Pocos peleadores de estos hemos visto a lo largo de la historia. Así es. Y te recordamos que Nocautraining Center te abre las puertas. Te ofrece clases de kitboxing, MMA, boxeo, boxeat, además de zumba musculación, sala de cardio, crossfit. Y tenemos una promoción este lunes, primero de marzo. Puedes escoger cualquier disciplina de tu preferencia y tan solo pagar 169 bolivianos. Como escuchaste bien, 169 bolivianos por una disciplina la que tú escojas. Aprovecha la promoción que solo será desde el lunes primero de marzo hasta el sábado 6 de marzo. Además, también tenemos una promoción impresionante que es el reto 38 días. Este reto 38 días es un reto que está lanzado por la coach del momento, Vanessa Salas, y te ofrece dos meses de entrenamiento en Nocautraining Center en Boxeat. Un asesoramiento personal y dieta personalizada por el 8 veces participante del Arnold. Estamos hablando de Roberto Crespo, nutricionista deportivo y fisiculturista. Pero también la reducción de grasa corporal, el aumento o tonificación muscular y la garantía de que puedas bajar de 5 a 7 kilogramos en estos dos meses y todo eso por 340 bolivianos. Así que escribe a los teléfonos que aparecen en el pie de pantalla de nuestras operadoras y reserva tu cupo para que puedas agarrar cualquiera de estas dos promociones. ¡Guau! ¡Qué tremendas imágenes las que acabamos de ver de Sugar Reb Leonard! La fuerza, la velocidad, la precisión, la inteligencia fusionada en este peleador que por cierto por algo ha hecho historia, ¿no? Un desplazamiento único. No todos los peleadores tienen todos estos elementos que son parte en sí del boxeo. Por eso consideramos que es un peleador que vale la pena recordar en sus mejores momentos. ¡Guau! Realmente era un guerrero este hombre. La victoria que lograba ante peleadores de talla de mano de Piedra Durán, Tommy Harris y otros peleadores que por cierto eran parte de esta temporada. ¿Qué palabras tú crees que podrían definir globalmente la palabra éxito? Algunos han dicho el éxito tiene que ver con las relaciones. Otros han dicho el éxito tiene que ver con los estudios. Otros han dicho el éxito tiene que ver con el dinero. Y así sucesivamente se ha ido especulando pero llama la atención que el éxito no está determinado por estos elementos que acabo de mencionar y que son importantísimos sí sino por la actitud porque dos personas con el mismo sueño con los mismos desafíos octáculos oposiciones pueden reaccionar de forma diferente. Uno puede convertir los octáculos en oportunidades el otro puede convertir los octáculos en justificación o medios para quedarse detenido caído intimidado justificar el fracaso eso es lo que vemos todos los días gente con las mismas oportunidades que Dios le da pero también con los mismos octáculos con las mismas oposiciones críticas pero hay personas que reaccionan de forma diferente y lo aprovechan al máximo y otros se quedan anulados intimidados Pierre ¿qué piensas? creo que es importante entender que no puede haber éxito si no hay enfoque precisamente una de las diferencias entre la luz láser y la luz normal la luz que vemos en una habitación que tenemos en este en este estudio es que la luz por ejemplo que tenemos en este estudio tiene su enfoque su energía dividida en diferentes partes para poder alumbrar el lugar pero sin embargo toda la luz láser enfoca toda absolutamente toda su energía en un solo punto es como que juntemos todas las luces que tenemos aquí de estudio y las enfoquemos en un solo punto por eso el láser puede cortar metal el láser lo utilizan para operaciones para romper las siete capas que tiene el ser humano el láser si te da en el ojo te deja ciego el láser se ha convertido en algo extremadamente poderoso es porque toda su energía toda su luz y toda su fuerza la centra en un solo objetivo en un punto y creo que cuando las personas empiezan a convertirse en deportistas láser en empresarios láser en cristianos láser me estoy refiriendo a que a que dedican su atención y su enfoque a lo que realmente sueñan anhelan a lo que Dios puso en su corazón y no están divididos un poquito de fuerza por aquí un poquito de fuerza por aquí un poquito de fuerza por allá otro poquito de fuerza por acá cuando logran concentrar todo su atención su energía y su fuerza en un punto en un objetivo entonces se vuelven personas relevantes y por ende alcanzan el éxito ¿cómo está hablando de la actitud? volvemos a lo mismo la actitud es lo que va a determinar cuán exitoso vas a ser sin negar los otros elementos necesarios quizás José la gente hasta ahora cree que el mito de que es la posición son las relaciones es el dinero lo uno y lo otro es lo que va a determinar el éxito pero ¿cuántas personas no tuvieron esas relaciones esas oportunidades? ¿cuánta gente no ha perdido promociones trabajos? ¿cuánta persona no ha perdido oportunidad de superarse? ¿cuánta gente no tuvo oportunidad de ser un gran campeón y en el camino empezó a buscar excusas a llenarse a rodearse de gente incorrecta y cuando acordamos hemos visto que esa gente terminó mal volvemos a lo mismo es la actitud ¿qué piensas? así es creo que la mayor parte de las personas no logran convertirse en gente exitosa no logran alcanzar sus metas sus sueños no por falta de habilidades no por falta de recursos no por falta de oportunidades creo que el mayor problema radica en la falta de una actitud correcta se dejan atrapar por muchas circunstancias que pasan a su alrededor que dejan que les afecte se dejan atrapar por la crítica y las voces de aquellos que no creen cuando más bien la actitud lleva a una persona a creer en sí misma a creer en lo que Dios dice por encima de aquello que los otros están diciendo porque siempre van a haber aquellos que no creen en uno cada vez que querramos emprender algo querramos alcanzar algo que vale la pena en la vida siempre aparecerán los críticos si no estamos dispuestos a cortar ese cordón umbilical cerrar los oídos a la crítica y empezar a escuchar la voz de Dios que nos dice que sí podemos esa voz de Dios que cree en nosotros creo que no vamos a lograr nunca tener una actitud correcta si dejamos que todo lo que pase a nuestro alrededor nos afecte y cuando las cosas se pongan difíciles dejamos de creer empezamos a desistir dudamos de si es lo correcto no es lo correcto si es el camino no es el camino nos desenfocamos nunca vamos a llegar lejos en la vida necesitamos tener una actitud correcta y en medio de todo lo que pasa a nuestro alrededor en medio de la crítica en medio de los problemas en medio de los obstáculos necesitamos seguir creyendo avanzando y manteniendonos enfocados que extraordinario es un tema de actitud no importa lo que pueda estar pasando en tu entorno tú decides extenderte a lo que está adelante tú decides proseguir adelante tú decides seguir creyendo que si das tu mejor esfuerzo Dios estará siempre contigo porque va a ser difícil imposible que Dios respalde alguien que es negativo alguien que no tiene la actitud dispuesta a pelear por lo que quiere alguien que es pasivo alguien que es irresponsable va a ser imposible nosotros tenemos como objetivo en este programa que con cada reflexión tú puedas de alguna manera convertirte en una mejor persona en tu mejor versión más allá de los tiempos difíciles que estamos viviendo de pandemia si en medio de esas crisis tú puedes convertirte en tu mejor versión hazte responsable de tu vida y de la clase de hombre o de mujer en la que te quieres convertir hay un Dios todopoderoso que está ahí para ayudarte en la medida que tú quieras hacer tu gestión por nosotros hasta un próximo programa cuando estemos nuevamente en Knockout en Knockout en Knockout Gracias por ver el video.